Patio, ahora sí, déjame explicarte. Gabriel Soto y Rosalba Ortiz, la que además fue su suegra, no son parientes políticos porque él estuvo casado con Geraldine, la hija de Rosalba, sino porque tienen una consanguineidad. ¿Cómo? No sabía. No lo explica Rosalba. A ver. Aunque hace un tiempo le reprochaba haberse separado de su hija Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz siempre considerará a Gabriel Soto como parte de su familia, no solo por ser el padre de sus nietas, sino porque literalmente el actor lleva sangre suya en las venas. Escuche por qué. Yo lo quiero mucho como lo que es, pero pues ya, y además siempre, como lo dije, va a ser siempre de la familia, porque lleva la sangre, bueno, mis nietas llevan su sangre. Le doné sangre cuando tuvo el problema del páncreas, que necesitaban como seis personas donantes, y ahí yo dije, luego, luego, vamos, a mi hijo y a mí, y claro, también por parte de su familia, fuera de su tía, que es como su madre, y bueno, las personas, claro, las más queridas, ¿no? Geraldine y todo, pero cuando me necesiten, ahí estaré, ¿no? Y aseguró que no obstante los rumores de que sostiene un romance con Alejandro Nones, su hija está soltera y sin compromiso. Pero ahorita ella es solterísima, este, soltera, pero no, ¿cómo se dice? Soltera, está con sus hijas, vive con sus hijas, y con sus proyectos, que siempre son importantes. Y aparte, ahorita está grabando en Los Cabos una serie con los secretos de villanas, con Gaby Spanik, con Sabina de Musier, Cintia Clisba, y el Cintia Clisba, y eso está muy, muy, muy padre. Por cierto que Rosalba acudió a un evento con una lesión en el pie izquierdo, y esto fue lo que le ocurrió. No, lo que pasa es que ayer me, este, iba caminando para mi casa, después de sacar unas copias, y la chanclita se me dobló, y fui a dar, pero, bueno, de boca. Pero lo único que metí los colos, pero lo único que me lastimé, me llevé un pedacito de hiel, del dedo. Pero ya fui hoy al médico, ya me hicieron la curación, y bueno, gracias a Dios, ¿cómo es cuando hace uno la costra? Cicatrizo muy rápido. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguila. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.